¿Cómo se va a seguir con estas charlas? ¿Cómo se va a seguir con estas charlas? En el Instituto Nacional de Salud Pública Es muy buen expositor También por eso lo invitamos Bueno, si ya todos se entienden Esta plática Tiene la intención O está dirigida Como a Poner todas las piedras que son fundación Para la siguiente plática Que es Una cosa más específica De lo mismo a lo que vamos a hablar Entonces les digo el plan más o menos Y la idea es terminar en 50 minutos Con la base Va a ser informal Pero al mismo tiempo nos vamos a ir muy rápido Con algunos conceptos Nada más como para que vean por dónde va la cosa Porque no quiero dejar muchos cabos sueltos Aunque le es imposible hacerlo Entonces la idea es esta Voy a mencionar rápido cosas sobre multidisciplina Porque tuvimos una discusión Nancy y yo un día Y con Antonio hemos tenido de estas varias Y me parece importante Decir algunas ideas Por ahí también va una explicación Más o menos de qué es lo que hacemos Eri y yo Y otro chavo que se llama Rafa Y después lo que voy a hacer Es como describir una clase general De problemas en las que estoy trabajando Erin también está trabajando en eso Pero hay como una subclase En la que se le dedica Y esa clase general de problemas Como que tiene varios elementos De distintas partes de las matemáticas Que estamos tratando de combinar Entonces es como un megaproyecto Y entonces les voy a decir de ejemplitos Que de alguna manera pegan Como partes de ese megaproyecto ¿Estamos? Entonces ya hacia el final Habrá cosas más específicas Y Erin les va a venir a hablar De un proyecto ya De hecho ya publicado Que tiene que ver con lo que les voy a decir Más o menos es una idea Entonces si se pierden Me dicen Porque es un poco complicado el asunto este Entonces antes Antes de cualquier cosa Un video de motivación Esta es la razón Por la cual yo estoy haciendo Las cosas que hago Y de hecho La razón por la cual Dejé en algún momento Un doctorado en matemáticas Que yo ya estaba haciendo Después de que se lo terminé Pero en principio Esta es la razón por la que yo Dejé de hacer esas cosas Lo que tienen aquí Es una rata Que tiene un arreglo De electrodos En el cerebro Entonces los electrodos Son finísimos Y están capturando La actividad De células De neuronas Mientras las neuronas Disparan Y estas neuronas Están en el hipocampo De la rata Que se llaman Células del lugar Y tienen una función Específica Que ahorita van a ver Aquí hay una mesa Se ve una sección circular Aquí Es una mesa Y entonces la rata Está moviéndose De un lugar a otro De la mesa Se ven algunas lucecitas Por aquí Son ocho lucecitas A lo largo De la frontera De la mesa Y estas lucecitas Tienen Tienen varios Varios significados Para la rata Pero además Son lugares En donde la rata Va y encuentra Recompensas Porque la rata Está recorriendo Secuencias específicas Estamos entrenando A la rata Para que se aprenda Una secuencia especial Y luego Que nos diga Su cerebro Cuál es la probabilidad De recibir recompensas En algunos lugares específicos Ya que se ve La rata La idea Es la siguiente Entonces La rata Va a correr A ver A ver si me sale Si no el caldo Presten atención Aunque no quiere ¿Va? Ya no lo voy a repetir Porque si no No vamos a tardar mucho tiempo En esto La idea era Que vieran Que en realidad Las neuronas Están disparando Y lo que no vieron Y lo que no vieron Porque no está Sincronizado ahorita Lo de las bocinas Es que de hecho Los disparos Cuando se escucha El papá Eso pasa aquí No sé si vieron Pero en el video La rata pasa dos veces Por aquí Los disparos son aquí Eso es lo de menos La idea La idea es que En ese lugar específico Y solo en ese lugar Esas neuronas Que están cerca Del electro Disparan Y no en otros Entonces imagínense Esto se puede utilizar Como un mapa Desde un punto de vista Como de reconstrucción De señales Porque uno puede tomar Las regiones A lo largo de la mesa En donde hubo disparos Identificar las neuronas Que estuvieron disparando En qué lugares En qué momentos Y luego reconstruir La trayectoria De la rata Sin saber Lo que la rata Estaba haciendo Entonces esa es una cosa Que pasa en el hipocampo De las ratas Y últimamente También hay evidencia Que pasa en el hipocampo De nosotros Entonces mientras Ustedes están aquí Hay algunas neuronas Que disparan Que están sentados En ese lugar En donde se sientan Y sobre todo Si toman clase Aquí todo va a peor Entonces hay neuronas Que también disparan Y entonces están dormidos Solo disparan en su cama Y si se duerme En otro lugar Habrá otras Y eso es sucesivamente Y este es un ejemplo De cómo el cerebro Representa Algún lugar en el cerebro Contiene una representación En forma de disparos Esta representación Es multidimensional O ocurre en escalas De tiempo Que ya escucharon De milisegundos Cuando la integran Tal vez sean segundos Y el comportamiento Del animal Que es ya Un macrofenómeno Que tiene que ver Con eso De lo que estamos hablando Y muchas otras cosas Que pasaron en su cerebro Pues pasa en Una escala de tiempo De tal vez Segundos o minutos Entonces noten Que esta es una Partecita chiquitita De algo Que está pasando Todo el tiempo Y que involucra Millones y millones De células Con procesamientos No lineales Y con relaciones No triviales Que además Cambian en el tiempo Entonces ahorita Con esa idea Vamos a empezar Un poco A hablar de De que estamos hablando Antes que nada Porque siempre se me olvida Mencionar a gente Relevante Seren Seren Que estaba en Juan Y ahora está Se me olvidó Corregir esto Ahora está En el instituto También Jocelyn Que fue mi asesor Pero ahora es mi colaborador También Andy Y otras personas Cuyo trabajo Estaba jubilando De alguna manera Mostrar Fundes de financiamiento También Para que no Mencione aquello Entonces el plan A grosso modo Es todo esto Pero vamos a ver Si cubrimos Algunas cosas Solamente Que son las importantes Entonces Primera cosa Y aquí Empezamos a hablar Quiero hacer un paréntesis Para hablarles De multidisciplina Y interdisciplina Él y yo Pensamos Y Toño Muchas otras personas Que andan por ahí Últimamente Que hay Hay toda una rama Una pleta de problemas En los que hay que trabajar Porque no solo Porque son interesantes Científicamente Sino porque además Hay matemáticas Que van a ser necesarias De desarrollar Cuando uno Ataca sus problemas Y esas matemáticas Son interesantes Entonces Como dos ejemplos Que de hecho estaban En la descripción En la plática Mencioné Los sistemas dinámicos Estocásticos Que no son procesos Estocásticos Son una cosa aparte Está la geometría Estocástica Y también hay otras ramas Que son deterministas También hay Hay clases de problemas Que son deterministas Pero que son importantísimos Para los cuales Se necesita desarrollo Desarrollo matemático ¿Por qué? Porque los problemas Son difíciles Porque antes no había Computadoras Y ahora sí Y porque además Se necesitaba desarrollo En otras áreas Para poder volver A desarrollar En esas áreas Entonces Esas cosas A nosotros Nos llaman mucho La atención No solo porque A nosotros Nos interesa La ciencia Nos interesa Los problemas Científicos Sino porque además Nos llama mucho La atención La cuestión De la combinación De distintas áreas De las matemáticas De las matemáticas En mi caso O distintas áreas De ciencia Y del conocimiento En mi caso De la técnica Por ejemplo Que incluyen Las matemáticas Entonces Una distinción Que es importantísima Es la distinción Entre hacer multidisciplina E interdisciplina ¿Alguien sabe Cuál es la diferencia? Yo Inter-multi ¿Saben latín no? ¿Multi a qué suena? Muchos ¿No? O varios ¿Y inter? Entre mil ¿No? Bueno les voy a dar Dos ejemplos ¿No? Ejemplo número uno Y nos está pasando Ahorita Casi casi Mientras hablamos Pero no exactamente ¿No? Llega una persona Con un récord De investigación Fuertísimo En salud pública ¿No? La única persona Que tiene una base De datos Sobre tuberculosis En México Y probablemente En el mundo Con esas características Y le dice A los dos Matemáticos Del instituto Oigan Tenemos unos datos Y tenemos no sé qué No sé cuánto Y nos gustaría Que los analizamos Con ustedes Y queremos contestar Preguntas A, B, S y D Órale ¿Sí? Bueno ¿Ves los datos? Son interesantes Te pones a trabajar Con eso ¿No sé qué? Les enseñas un análisis Discutas los datos En algún momento Publicas un artículo ¿No? Ejemplo número dos Viene Ehring por ejemplo Y me dice Mira hay una neurona ¿Qué hace esto? Y el otro No sé qué Y tengo unos registros Electrofisiológicos Ay órale ¿No? Estaba pensando Que a lo mejor Podemos escribir Unas ecuaciones De electrodifusión Para escribir esto Y entonces Hacer una análisis Geométrica Del sistema de ecuaciones Y no sé qué No sé qué Y yo digo Ah sí Entonces podemos Meternos en un programita Y a lo mejor podemos explorar La estructura geométrica De esta cosa Y después regresar Y ir al laboratorio Y no sé qué ¿Cuál es multidisciplina Y cuál es interdisciplina? La primera es multi La primera es multi ¿Por qué? Porque llegó la persona Que hace sus cosas biológicas Por ejemplo A pedirle a la persona Que hace sus cosas matemáticas La persona que hace sus cosas matemáticas Hace su negocio Y después La persona que hace Las cosas biológicas Hace el suyo Y si acaso Al final Integran todo ¿No? A la persona que hace biología No le interesaba En este caso No le interesaba De hecho Para nada Aprender matemáticas Es más Ni me digas Ni me digas Nada más dime Cuáles fueron los resultados Así es ¿Ok? ¿No? ¿Ok? La segunda Involucra más Una mezcla ¿No? En la que de alguna manera Hay Una fenomenología Que tiene Que es de interés Y luego Una conceptualización De esa fenomenología Que tiene que ver Con tal vez La formación De las personas Que están interesadas En esa fenomenología Porque si fueran Los químicos A lo mejor Lo hubieran planteado De otra manera ¿No? Entonces Además Involucra cierta Cierta utilización De recursos intelectuales Que tienen que ver Con Por ejemplo Bases Como para Poner un sistema Y que esté correcto O bases fisiológicas Como para pensar En el problema Etcétera ¿No? Entonces el mensaje Es que La multidisciplina No es mala ¿No? Porque Todo el mundo Tiene derecho A que les guste Solo una cosa O solo lo que Hacen Etcétera ¿No? Pero que consideren Que a veces Este Puede enriquecerles Intelectualmente Hacer trabajo Interdisciplinario Y eso quiere decir Aprender las bases De Otros campos De En este caso Ciencia ¿No? Para varias cosas Inclusive para sacar ideas Para volver a hacer matemáticas Si es que lo que quieran hacer Es matemáticas Si es matemáticas Para decir que es una gente O lo que sea ¿No sabemos? Entonces es el comercial Y por otro lado Pues se enriquecen las colaboraciones Porque así la gente aprende De la gente Y hay muchas otras cosas Entonces Con esto Me brinco A explicarles Más o menos En que andamos En el ingeniero Pero en particular Yo traigo así como que Un proyectillo por ahí Y luego Hablamos de Algunas partes Que tienen que ver Con el proyecto Entonces nos regresamos A la presentación Entonces Más o menos rápido Supongan que Este es una neurona ¿No? Tiene ahí sus tendritas Y un axón Entonces Si a ustedes les gusta La biofísica O si les interesa saber De dónde salieron Los pa 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 Y por qué son tan rápidos Y qué está detrás Del pa 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 Pues empiezan a preguntar Resulta que hay iones Hay electronificación Hay un montón de procesos Que tienen una base De biofísica dura ¿No? Y si hablamos con los físicos Más bien una base física dura ¿No? Ya ¿Ok? Pero también Todo eso Se traduce En un sistema de ecuaciones Que por ahorita Voy a escribir De manera genérica Como F De X La T puede o no estar Explícitamente en el sistema Porque hay formas de hacer Esto autónomo Para estudiarlo Y tal vez parámetros ¿No? Esta es la descripción Más fácil que hay Para algo así ¿No? Donde algo así Quiere decir Si aquí tienen tiempo Y aquí tienen algo Que se llama potencial de membrana Que es una diferencia Entre los campos eléctricos Dentro y fuera de la célula Se ven pulsitos Esos pulsitos Son los pa 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 Que ustedes escucharon En la película Esos pulsitos En neuronas Duran Uno o dos milisegundos Lo voy a poner así Como que Del orden de un milisegundo Pueden ser dos o tres ¿Ok? Y Tienen Como amplitud Algo así como Cien milivolts Entonces estamos hablando De fenómenos En escalas de tiempo Y escalas en este caso De unidades ¿No? Chiquititas Comparadas con muchas otras cosas Que se estudian en física ¿No? Muchas otras noticias Ahora El asunto De tratar de capturar La actividad De una neurona Con un sistema De ecuaciones Resultó En un principio Muy atractivo Y ahora todavía más Por varias razones Una de ellas Es que en realidad Hay un fundamento físico Y se puede medir Entonces uno puede regresar Al laboratorio Y medir Y regresar Y decir P Es tal ¿No? P puede ser un vector ¿No? Pero son parámetros Específicos Medidos en el laboratorio Entonces esto tiene El atractivo además De que no es como Por ejemplo Un problema en epidemiología Yo hago epidemiología Pero a veces va la crítica ¿No? Es un rollo Super fenomenológico ¿No? ¿Cuál es la probabilidad De contacto Dado infectado Perdón La probabilidad de infección Dado que me encuentro Un enfermo Un enfermo De influenza En el pecero ¿No? Pero lo ponemos En los modelos En cambio Esto si se puede medir ¿No? Entonces Otro atractivo Es no solo Que uno puede regresar A hacer los experimentos Además Los modelos Son tan buenos Hoy en día Que de hecho Uno puede decir Si los experimentos Están bien o mal A veces Y alguien Les va a dar Un ejemplo de eso ¿No? Un ejemplo De como Un análisis geométrico De un sistema Llevo a que Un conjunto de datos Que no era Para nada pequeño Así como El 90% De los datos Que salieron De un experimento Ya no se tiraron En la basura Porque había una explicación Que de hecho Estaba detrás De todo eso Y el cuate Cuando estábamos trabajando Decían Ah pues es que Eso no es No es un modo Biológico ¿No? ¿Cómo no? Si es Entonces Me atrevo a decir Que además Al menos con esta clase De modelos Hay una parte Super interesante Que tiene que ver Con el poder De la predicción Desde un punto de vista Muy práctico Factual ¿No? Entonces El Asunto Es que Pues ustedes Si ustedes fijan La P Ustedes Tienen un Patrón de actividad Que tiene que ver Con X Ustedes pueden predecir Si además No hay Si además No hay una dependencia Explícita en T En estos sistemas Ustedes pueden predecir Exactamente Cómo son las trayectorias En cualquier momento Del tiempo ¿No? Es ese evento Desarrollo De la autonomía Y la autonomía ¿No? ¿Estamos? Ahora El problema Es que las neuronas En realidad No son Sistemas autónomos Por llamarlas De alguna manera Hay muchas cosas Que cambian Con el tiempo Que determinan La dinamica De los errores Entonces Un poquito Les voy a hablar De eso Hay muchas otras cosas Que tienen que ver Con el vector De parámetros Que también cambian Durante el tiempo En términos En tiempo De desarrollo De la célula De la humana De lo que sea Y Eso quiere decir Que si cambian Los parámetros Ya Nancy les habló De infurcaciones ¿No? ¿Sí? Si cambian Los parámetros En un sistema Como esos Puede que ustedes Observen un cambio Cualitativo En las trayectorias Del sistema De tal forma Que si ustedes Se fijan En el espacio Fase Del sistema Y se fijan Para una P Y luego Para otra P Se fijan Otra vez En el espacio Fase Puede que Esos dos Espacios Fase No sean Por ejemplo Matables Uno con el otro De manera continua Con un universo Continuo Que es la noción Típica De topología O todavía mejor Para relevancia En neurociencias Para que sea relevante En neurociencias Tiene que ser No solo Continuo Con un universo Continuo Tiene que ser Diferencial Entonces Eso quiere decir Que si ustedes Tienen esos cambios Cualitativos Para distintos parámetros Y además En la realidad Los parámetros Van cambiando Esto Ya no es Una representación Buena Aceptable De lo que debería De ser una célula Excitable Como esta Más bien Lo que deberíamos Estar pensando Es En una familia Con P En cierto Subconjunto De Rn Suponiendo que N es el número De parámetros Que están dentro Del vectorcito este Y entonces Lo que estamos hablando Es de Varios sistemas Dinámicos Pero es la misma célula Clarense En esa idea No es un sistema De ecuaciones Son varios Y entonces En el momento A Ahorita Toño En unas células Que tienen El hipocampo Que son Dos células Del lugar Para esa silla Tiene Cierta población De canales Unas proteínas Que dejan pasar Iones A través De la membrana Y esa población Tiene Mil canales De un tipo Dos mil canales De otro Tres mil canales Del siguiente Pero dentro De una hora Por varias razones Que pueden tener Que ver Con que haya Visto un león A la salida O que se haya Encontrado Un taxista Malo En el camino La expresión De esos canales Puede haber cambiado Y para mañana A lo mejor Ya no hay Mil Dos mil Y tres mil O no se cuantas Dijes No hay Novecientos ochenta Y mil doscientos Y bueno Hay ahí una tasa De reproducción O de reemplazamiento De los canales Y si el cambio Fue lo suficientemente Si el cambio Fue lo suficientemente Grande Donde suficientemente Grande puede ser Nada No La actividad Del sistema dinámico Que estaba en esa neurona Para esa P Puede ser completamente Distinta Para la P de mañana ¿Estamos? Entonces eso quiere decir Que esa neurona Que forma parte De una red Ahí va la segunda idea Grande Puede estar Mostrando Patrones de actividad Que no necesariamente Son Mapeables Con respecto a los Patrones de actividad De mañana ¿Ok? De mañana muy sutil Pero no mapeables Entonces ahora Pone el problema Un poquito más complicado Ahora piensen En una red De neuronas Conectadas Algunas Con algunas Otras Porque no es Todos contra todos De nada por el estilo Y entonces pongan La red fija En términos de conexiones Eso también cambia Pero ahorita Fíjenla Y nada más Piensen en que Las neuronas Pueden estar cambiando Su patrón de actividad Entonces para la misma Topología En términos de Si ustedes forman Una gráfica Ponen las conexiones Ponen puntitos Que tienen que ver Con cada una De las neuronas Con la misma Topología En la gráfica Ustedes pueden Determinar actividades Distintas Porque las neuronas Están cambiando Sus actividades ¿Estamos? Bueno este es un ejemplo De algo que se llama Sistema complejo Un sistema complejo Está formado por partes Que por sí mismas Tienen características Propias Y no triviales Y un montón de cosas Pueden ser por sí mismas Sistemas complejos Las partes Que cuando uno pone Todas esas partes juntas El sistema Muestra propiedades Emergentes Que no necesariamente Son propiedades De las partes Bueno pues a eso Nos dedicamos nosotros Uno de los proyectos Que tenemos Tiene que ver con O más bien Que estamos tratando De construir Tiene que ver con Poner Toda una serie De comportamientos Que tienen que Están relacionados A la ingesta De alimentos Hay un lugar En el cerebro Un núcleo En el hipotálamo En donde hay neuronas De tres tipos En esencia Que tienen que ver Con saciedad Y con Tener hambre Y con Inducir comportamiento Que tiene que ver Con esas cosas Entonces voy a buscar comida O digo que no Cuando viene a comer Y estas neuronas No solo tienen Influencia En el comportamiento De la persona O el animal En cuanto a su ingesta De alimentos Es regulación de energía ¿No? Al final de cuentas Tiene que ver Con cuánto energía Tiene el animal En el sistema En general Sino además Tienen interacciones Con otras partes Del cuerpo Entonces por ejemplo Esto es relevante Para la diabetes Porque en el páncreas Hay células Que también son visitables Que también disparan Que tienen que ver También con la presencia O ausencia De glucosa en la sangre ¿No? Entonces noten Que estamos hablando De un sistema complejo Todavía más complejo Estamos hablando De un sistema Que tiene neuronas Como que les enseñé Pero luego Otro sistema Que tiene que ver Con células En el páncreas Que tienen influencias Unas con otras A nivel bioquímico Entonces las interacciones Son bioquímicas ¿No? Y a esas influencias Se ligan Las influencias Que tienen los neuronas Entonces uno puede pensar En un sistema Que tenga todos estos componentes Y definirlo De todas maneras A nivel celular Las interacciones Ahora Eso Se puede capturar Con un sistema De ecuaciones En el que ahora Por ejemplo Se supone que tenemos Una célula de Páncreas Y una neurona Entonces Es más La misma forma Funcional Si son células excitables Aquí yo no sería P Pero sería Q Ya no le voy a poner A quien pertenece A la familia Dependería de los Q Y aquí Habría otro término Entonces habría ahora Que acoplar Familias De sistemas dinámicos De tal manera Que los dados derechos De las ecuaciones Capturen las relaciones Entre las distintas células O los distintos elementos Del sistema complejo De lo que estamos hablando ¿Ok? Esta es la idea general Entonces Pero noten como ya Nos fuimos como Dos o tres niveles ¿No? Y esto me lleva A la siguiente idea Que es fundamental Es importantísima Y de hecho En Estados Unidos Se va a estar recibiendo Mucho financiamiento Y es Uno puede estudiar Sistemas de ecuaciones Diferenciales Sistemas dinámicos ¿No? Y hablar Por ejemplo De que hay Múltiples escalas espaciales Y múltiples escalas temporales ¿No? Pero si uno está hablando De biología Es importantísimo Hablar de múltiples niveles De organización Que no necesariamente Tienen nada que ver Con los niveles Con los escalas Espaciales O temporales En el sentido En el que estábamos En el principio ¿No? De hecho es como Eso ya está dado En múltiples de acción ¿Estamos? Entonces Para quien En algún momento Vaya a caer En las redes ¿No? O en el campo oscuro De la fuerza De estudiar sistemas biológicos Desde un punto de vista matemático Una de las fronteras Considérenlo Que es importantísimo Es poder O poder Plantear Y estudiar Problemas Que tengan que ver Con múltiples niveles De organización Ideológica ¿Ok? Y lo mismo pasa En realidad Con otras ciencias Ahí es Esa es una de las áreas De más De frontera Que hay hoy en día Involucra un montón De cómputo En este caso Involucra un montón De física Y de matemáticas Pero en otros campos Involucra otras cosas ¿No? Hay también problemas En química Y De parámetro Para arriba Entonces Idea número uno Pues está en el asunto De las células Por sí mismas Como sistemas no lineales De hecho Como familias De sistemas no lineales Dos Está el asunto De que ahora Las células Uno las puede pensar Como partes De un todo más grande Entonces No solo son Familias de sistemas Sino además Son Familias acopladas De sistemas Y por sí mismas Tienen sus propiedades Y pueden cambiar Su topología Y ese montón de cosas Y ahora Acoplen eso ¿Ok? Y la tercera Es Ahora Consideren que todo esto Además Tiene Cierta componente Estocástica La realidad biológica No es determinista En la mayoría De los casos Hay muy buenos ejemplos Como lo comentan En el contrario Entonces En realidad Todos estos sistemas En algún momento Cuando alguien Cuando un biólogo Viene y pregunta O un oroficiólogo Viene y pregunta A ver Bueno y tu modelo ¿Qué hay? Porque en los experimentos No será así Ah pues es que me faltó Que Que En realidad Era Una variable Que se iba para acá Y para allá Y para allá Ahora Piensen en la geometría Del sistema Ustedes ya Vieron un montón De bifurcaciones Supongo Hace un par de sesiones O algunas al menos Piensen en un parámetro P Que está moviendo El sistema De tal manera Que hay un punto fijo Y es estable Entonces todas las trayectorias Al menos localmente Para allá ¿No? Pero se movió a P Entonces ahora El plano fase Si es un sistema bidimensional Se movió Y ahora Hay un ciclo límite Ya no hay un punto fijo Estable Asintóticamente Ahora ya es un ciclo límite ¿No? Y lo que pasó Fue que movieron Acá abajo Había una barrita En la que estaba P Y entonces El P se movió para acá Y lo vamos a mover para allá Entonces están En el ciclo límite Perdón En el punto fijo estable ¿No? Eso pasa todo el tiempo De hecho En los sistemas En los que les voy a enseñar Hay un parámetro Que es súper divertido Que tiene que ver Con la presencia De aminoas Se llaman Monominos En el sistema Entonces Si usted sale En el nivel De un león Allá afuera Esa P se mueve Y literalmente Uno empieza Si está uno Modelando algunas neuronas Que viven En el cerebro medio Lo que uno ve Es que las neuronas De estar calladas De repente Están en ciclo límite Como locas Eso pasa también En la epilepsia De otra forma ¿No? Pero el fenómeno Es un fenómeno Es el mismo Entonces ya corrieron Ya se desliberaron Del león Y no sé qué ¿No? Van y ahora Se echan un panecito Para que se les baje Y todo Y ahora Por razones Que involucran En el sistema nervioso Central, periférico Y etc Ahora Están en el otro lado Entonces Esas mismas neuronas Se las están calladas No pasa nada Y lo mismo pasa En su corazón Y en otros lugares ¿Estamos? Es modelar El efecto de medicamentos También ¿No? También depresivos Si te echas de brosa Como te echas de brosa Exacto Si Si Hay cosas Si Eso está más difícil Pero Si O sea Se le pueden entrar A muchos de esos problemas Ahora Al asunto Es que Es que hay veces En las que es fácil O de alguna manera Pasimonioso Plantear Plantear El problema En términos Células ¿No? Y hay veces En las que uno Tiene que considerar Sistemas Y a veces Ahí es cuando Se publica el problema Y hay detalles ¿No? Entonces Aquí hay un montón De campo Para desarrollo De matemáticas nuevas Entonces Para mencionar dos Uno de ellos Es algo En lo que está Trabajando Nancy Y entiendo Toño también Al menos Es una de sus Las que se acaba De hacer hace poquito Y es que Si ustedes Toman una versión Determinista Del sistema Que además Es autónoma Ustedes pueden predecir Un montón De comportamientos Pero ahora Imagínense que Uno de los parámetros Se vuelve función Lenta del tiempo ¿No? No es necesariamente El problema Que estaba trabajando En el proceso Una cosa muy parecida Un parámetro Se vuelve una función Súper lenta del tiempo Y entonces Tiene su dominio Digamos 0 a 1 Y entonces Se va moviendo Lento, lento, lento Lento, lento Hacia 1 ¿No? Entonces Ustedes tienen una versión De lo que iría el sistema Ustedes saben Que si ustedes Toman Valores para ese parámetro Ustedes pueden ver Una sucesión De bifurcaciones De cambios Cualitativos En el comportamiento Del sistema Mientras uno De ustedes Van escogiendo Puntos En el intervalo ¿No? Pero eso es En el caso autónomo Si ahora En lugar de eso El parámetro Se le va moviendo Soquito Poquito 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 Hay un fenómeno Que es Súper 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 Interesante Que se llama En bifurcaciones De Hoff Se llama Paso al lento Por Hoff Pero ya estamos Preparando algo Que es de hecho Bifurcaciones en general ¿No? Se llama Paso al lento Por bifurcaciones Y lo que pasa Es que si uno decía Para el valor P0 Hay una bifurcación De Hoff Y ahora va a haber Ciclos límite Por ejemplo ¿No? Eso es para La parte autónoma Pero si ahora Tenías P Que se iba moviendo Y P cruza P0 Eso te queda Ciclos límite Hasta tantito Después Ya no es para P0 Ya es para P0 más Epsilon Hay cosas así ¿No? Entonces resulta Que no es trivial Considerar la parte La versión Autónoma Del sistema Ya sabiendo La versión Autónoma Del sistema Y hay toda una Clase de problemas Que para empezar A jugar Como juguete Algunos de los sistemas En los que Uno puede tomar Funciones lentas Del tiempo Tomar un parámetro A la vez Porque además Es complicado Y estudiar Esa clase De sistemas En términos De las sucesiones Y bifurcaciones Y cuando ocurren Para el parámetro En cuestión Y hay reglas Que todavía No están muy bien Escritas Porque depende De donde es ese parámetro El parámetro Puede estar solito Puede estar Multiplicando a P Puede estar En un término Que es hecho En un ordenador Que tiene Y hay un montón De cosas Depende de la forma Funcional De la eje Ahí hay otra clase De problemas También Superinteresantes Podemos hablar A los aspectos Después Todo esto es una lineal Involuca cómputo Y una de las formas De estudiarlo Es la ciencia En geometría Entonces hay Una combinación Entre utilizar cómputo Generar intrusión Con cómputo Y después Hacer una decisión Mística Porque de otra manera Está difícil No se puede Con muchas cosas No puede uno Sacar las situaciones Análicas De nada Entonces Les voy a enseñar Algunos ejemplos Entonces ya les dije Lo de la relación Entre tipo celular Y sistema dinámico En realidad No tiene sentido práctico Se necesitan familias Y hay extensiones Que después Se necesitan hablar Van algunos ejemplos Rapidísimos Como motivación Estos son trenes De potenciales De acción Son los pulsitos Estos Los papapapapá Que escucharon En la película En distintas neuronas Distintos lugares Del sistema nervioso O sea Hay algunas Que se ven como Un intervento Es como la parte Inicial del pulso Y después hay pulsitos Papapapá En arriba Y después baja Y otra vez Papapapá Estas se llaman ráfagas Bursting En inglés Estas son de una neurona Que está encargada De encontrar músculos De respiración Nunca para Y también es Papapapá Y baja Papapapá Y baja Y hay otras Que nada más Dan uno O tal vez uno o dos Como las células Del lugar Que les enseñé Hay otras Que tienen actividad Que es como Se llama Los míos lo dicen Graduada Pero eso es un nombre Medio malo O sea También son oscilaciones También uno puede ver Un cambio Un cambio De un cambio De un orden De magnitud Por lo menos En la dinámica De una De por lo menos Dos variables Involucradas Aquí Y Hay otras Que son mucho más complicadas Que son como ráfagas Papapapá Y después baja Y oscila Más o menos Como esto Y después No es oscila Entonces Noten que hay Como distintas escalas De tiempo implícitas Una de ellas Es La parte De la subida Se llama Obstruck En inglés En español No sé Como quieran decirlo Pero la parte De la subida De potencial de acción Eso es algo rápido Y luego Está la parte De la bajada Que también es relativamente rápida Y la parte de en medio Entre eso Y otro potencial de acción Que es más o menos lento Entonces Para tener Un fenómeno De exactividad Como este Necesita uno Por lo menos Dos escalas de tiempo En un sistema Bueno Por lo menos Dos variables Y si uno además Quiere tener Esto Y después Allá arriba Y después baja Otra vez Entonces por lo menos Tres De hecho Hay algunos teoremas Ya al respecto Pero también ahí Se necesita trabajo Nada más Para probar Existencia de algunas cosas O determinar Comportamientos Así como muy genéricos Para eso Todavía no hay teoremas Tampoco Se necesita trabajo Entonces Como comercial Parte del trabajo Que está haciendo Nancy Con ¿Cómo se llama tu asesor? Con Ernesto Tiene que ver Con índices Una de las complicaciones Es que hay que detectar Ciclos límite En estos sistemas Muchas veces Y los ciclos límite No son fáciles De detectar Entonces hay que Agarrarse de herramientas Como el cálculo De índices Y otras cosas Para ver Si hay ciclos límite Y ver qué tal Son otras cosas Así Hay otras cosas Que se tienen que Que se tienen que hacer Tan bien Como los números Estatópodos Entonces Esos neuronas Esos son El páncreas Las escalas De tiempo Son parecidísimas En el corazón Tienen toda Una familia De células Que también Producen potenciales De acción Y se ven distintos Los potenciales De acción En distintos lados Y además Están coordinados Entonces Los potenciales De acción A grosso modo Esto es texto Esto es libro de texto Pero de hecho Se ve en los experimentos Vean los potenciales De acción Esto es a diferencia De los de las neuronas De aquí para acá Son 50 a 100 milisegundos Son como 100 veces 50 veces La duración de aquellos Y estos Están en el ventrículo Duran 300 milisegundos 400 milisegundos Un tercio de segundo ¿Hay ecuaciones ¿Cómo se pasan De los potenciales Al electro? ¿Hay ecuaciones Que digan ¿Cómo pasar De la escala De acá A la escala de ahí? ¿De esta a esta? Sí Sí y no Lo que está pasando Lo que pasa En términos de medición Cuando ve uno de estos Es un electrodo Dentro de una célula O junto Pero junto así Literalmente ¿No? Y esto Pues es en realidad Una serie de electrodos Que están conectados En todo el cuerpo Entonces Esto capta Fluctuaciones En un campo eléctrico Que es extracelular ¿No? Pero que está Fuertemente influenciado Por el campo eléctrico Que En el que están Oscilando estas células ¿No? Entonces Esto es intracelular Esto es extracelular Pero cada vez que hay Una fluctuación intracelular Fuera de la célula También se puede sentir Esa fluctuación Al revés Más o menos detalles ¿No? Entonces Toma en cuenta Ese al regresamiento Y una suma Con pesos De varios De estas ¿No? O sea Ponemos números Por ejemplo No sé 50 mil Más Otros 50 mil De estas De así ¿Pero si sabe Qué números van ahí Para Más o menos ¿No? Para algunos animales Sí se puede Para ratas Por ejemplo Para perros Que es un modelo Así canónico De corazón Se puede Ahí medio aproximar Y de hecho Hay software Por ahí Software gratis No me acuerdo Del nombre Del cuate Que tiene eso Pero hay un cuate En Arizona Que ya hasta Hizo una suma ¿No? Y además Es impresionante Porque él no Él no hace cosas De sistemas dinámicos Él lo que hizo Fue así como decir Bueno Son tantas células De tal Tantas células De tal Y le puso ahí Medio pesos Entonces le medio Movió a los pesos A las contribuciones Relativas De cada uno de estos Y sacó algo Parecido Al electrocardiograma El fundamento físico Pues está allí Lo que pasa es que La adhesión dura En los pesos Eso es muy difícil ¿Y eso no es una estructura Tampoco? No, claro Eso simplemente Estás haciendo Como un promedio Estás haciendo Un acos homogenizado De Todas las células Las juntas Tal cual La geometría Te debe dar Tampoco Sí Sí, por ejemplo Los electrodos Que están más abajo No sé si tengan Reciben mucho más Influencia De lo que más En el ventrículo Si es lo que pasa Arriba Eh, pues sí La verdad ahí No sé exactamente Cómo estaría Nunca he pensado En ese problema Pero se me hace Que es un poco difícil Excepto Sacar el electrocardiograma De la suma Con un tanteómetro Que el tanteómetro Está basado En que las contribuciones En realidad Tienen que pesar En el campo eléctrico Ya la parte duraria No sé Entonces la respuesta Es sí, pero no O sí, pero La justificación No está muy sólida Los potenciales de acción Dependen de la entrada O salida Más bien Del transporte Transporte Desde un punto de vista Físico Quiere decir Movimiento de A A B De una molécula Entonces si es un ión Es decir una molécula Que tiene carga Entonces transporte iónico Y depende de si Los iones van saliendo O entrando Que depende de la carga Que traigan los iones Entonces resulta Que cuando uno se fija En los Este Eh Hay distintos canales Y resulta que los canales Dejan pasar solo algunos iones Entonces hay canales Que dejan pasar solo sodio O Dejan pasar sodio Con mucho más probabilidad Que otros iones Otros canales Que dejan pasar calcio Con más probabilidad Que otros iones Otros que dejan pasar potasio Y así Y entonces Esto es un problema Que desde un punto de vista El problema De estudiar Cómo están las poblaciones De canales Que determinan Los potenciales de acción Es un problema Que biológicamente No se puede resolver Porque en vivo Es dificilísimo Hacer un experimento En el que uno sepa Cuántos canales hay De qué tipo Y ver los potenciales De acción Al mismo tiempo Uno puede de una O la otra Pero no de los dos Entonces Este es un área En la que es importantísimo Hacer matemáticas Porque solo con el experimento En cívico Uno puede saber Los valores El mecanismo De producción De sus potenciales De acción Desde un punto de vista Biofísico Es Entran cationes Salen cationes De la célula En ese orden En particular Entra sodio Sale potasio Si son neuronas Entra calcio Sale potasio Si son células del corazón Y si es ventrículo Del corazón Como que es Entra sodio Y calcio Y sale potasio Entonces Siempre sale potasio Y ya depende De qué célula Es entrasodio O calcio En general Hay otros Siones relevantes Pero esta es más o menos La historia Entonces Eso lo pueden ver Como un juego De potenciales En el que hay una bolita Y entonces La bolita tiende a ir A los lugares En donde el potencial Es más bajo Y dependiendo De si hay Algún umbral Que se cruza Puede haber Otro tipo de movimientos Ese otro tipo De movimientos Puede ser por ejemplo La característica Esta Del crecimiento rápido De potencial Entonces Eso ya lo dijimos Entonces Eso se puede estudiar Con una conservación A partir de una Cación de conservación Que es más o menos fácil Y es la siguiente Los iones Imagínense una célula Y imagínense una membrana Celular Entonces Está adentro Está acá abajo Fuera Está aquí arriba Entonces Los iones No pueden En general Se puede asumir Que no pueden cruzar La membrana A menos que haya un canal O algo que nos permita pasar Entonces Los iones Sí se están moviendo Alrededor de la membrana ¿No? Eso quiere decir Que hay cargas Que se están moviendo Alrededor de la membrana Pero no cruzando ¿No? Cuando los canales Se abren Entonces También se mueve carga A través de la membrana Entonces Uno puede Modelar Las distintas corrientes Que están Que se generan Cuando pasa sodio Cuando pasa potasio Cuando pasan otros iones Cuando uno hace eso Uno tiene Sistemas de ecuaciones Que a priori Pueden ser Autónomos Que describan Este fenómeno Y de hecho Eso fue un premio Nobel 1953 Fue un premio Nobel De medicina Para José Y ellos lo que hicieron Y ellos lo que hicieron Fue una aproximación Lineal Pero muy buena De un sistema Parecido a este Entonces Voy a brincar Rapidísimo Porque quiero Enseñarles Algunas cosas Que son como La parte de sistemas Complejos Esto es nada más Lo que tiene que ver Con una sola De estas células Y solo Lo que tiene que ver Con Sistemas En los cuales Por ahorita Imagínense El autónomo Y por ahorita Con una sola No estoy hablando De las células Todavía Entonces Tomen un sistema De ecuaciones En este caso Para hacerlo Más Amigable Dos variables Una de ellas Es el potencial Que ven allá Es la diferencia Entre el campo eléctrico Fuera y dentro De la célula Entonces Está dado Por una regla De evolución Que depende de B Y W Que es otra variable Que tiene que ver Con la probabilidad De que se abran Los canales De potasio Y Un parámetro Que en este caso Se utiliza Para hacer Una mímica Del estímulo Que reciben El neurona Es una corriente Que en realidad Representa Es en un principio La corriente Que podría venir De otras neuronas Porque las neuronas Se comunican Y producen En su comunicación Producen una corriente En los vecinos Cuando se comunica Esto también puede representar La corriente Que entra en un electroso Si uno está haciendo Un experimento Entonces La idea Es que Todo esto Se puede estudiar En un plano fase Donde En este caso Tenemos Dos variables En cuestión Y Estas curvas Están aquí Son las neuronas Del sistema Donde La neuronía Quiere decir Esta es la curva Definida por Hacer Db de t Igual a cero ¿Eso qué quiere decir? Db de t Igual a cero V es constante ¿No? Y la otra Es la neuronía De W Entonces W es constante Cuando se cruzan Si se cruzan En este caso Se cruzan Siempre Por lo menos En un punto Aunque sea más teorema Eso hay que probarlo Este Se cruzan Un punto fijo Es un punto En el cual Ni B Ni W Cambian Y ese punto fijo Puede ser Asintóticamente estable O no También puede haber Ciclos límite En este caso Este es un sistema Que representa Células del corazón De hecho Entonces Aquí tienen un ciclo Límite Plano fase Tienen distintas fases Del potencial de acción Que después pueden ver aquí Este es ya Aquí ya Aquí Tienen tiempo Y este es el potencial De acción En el tiempo Este es nada más El cambio en B En el tiempo Entonces la parte De la subida Del potencial Es este La parte del El pico Y la bajada Un número inicial Es esto Y así sucesión Entonces eso Ya es teoría Súper establecida Ahora lo que hay que hacer Es estudiar Versiones no autónomas De esa cuestión Entonces Este es un ejemplo Experimental De por qué es importante Hacer las versiones Autónomas Estudiar las versiones No autónomas Del sistema Resulta Que si uno Inyecta corriente Que es tanto como Incremental El parámetro Is En el sistema Que les enseñé Uno puede hacer Que el neurono Empiece a disparar En algún momento No es tanto como decir Uno está excitando La neurona Lentamente Cada vez más Hasta que la neurona Empiece a disparar Más corriente Más probabilidad De disparar Y entonces Aquí hay una transición Una transición Que para En términos geométricos Quiere decir Hubo Un atractor Que era un punto fijo Y de repente Ese atractor Se volvió Un ciclo límite Entonces El asunto es ¿Cuándo Y por qué ocurre? Resulta que Esas transiciones De tener un punto fijo De tener un ciclo límite Ocurren de varias formas Entonces Hay transiciones Por ubicaciones de Hoff Transiciones por ubicaciones Silla-nodo Transiciones que involucran Fold-limit cycles Que es un Es como La emergencia De un ciclo límite Sin cambiar Los puntos fijos Etcétera Entonces Aquí hay dos tipos De transiciones distintas Una de ellas Involucra Solo Que haya Ciclos límite Y la otra Involucra Unas oscilaciones Se ve como Que el sistema Empieza como A batallar Y en algún momento Ya pierde la batalla Y empieza Entonces Con ojos geométricos Esta es una transición Por ubicaciones de Hoff Y esta es una transición Que no es por ubicaciones de Hoff Probablemente Una ubicación Silla-nodo ¿Y qué creen? Uno puede agarrar Versiones autónomas Del sistema Y de hecho Demostrar eso ¿Qué edad es? Entonces Todo eso Tiene expresiones Que cuando uno ve Las ecuaciones Le hablan física Al oído ¿No? A la gente Pero todo eso En realidad Se puede estudiar Desde un punto de vista Geométrico Utilizando Teoría Que nosotros Ya sabemos Cómo manejar Entonces Aquí hay dos ejemplos De dos tipos De bifurcaciones Dos tipos De cambio Cualitativo En el comportamiento Del sistema Cuando incrementa Por ejemplo El parámetro C de la corriente Entonces En este caso Por ejemplo Tenemos Tres puntos fijos Dos de ellos No son estables Pero uno sí Asiéntoticamente estable Y además En este caso Hay hipoexistencia De un punto fijo Que es asiéntoticamente estable Y un ciclo de límite Eso se llama Enviestables Y hay un montón De neuronas En el sistema nervioso Que son viestables Si hacemos Como la equiparación De neuronas En el sistema nervioso Y acá Por ejemplo Hay otra Ah bueno Y la bifurcación Es que en algún momento Estos dos puntos fijos Se juntan Se aniquilan Desaparecen Es una bifurcación En el modo Y se queda Además en el ciclo límite O sea ahí Tienen un ejemplo De cómo Ocurre la transición De tener un punto fijo De que la neurona Esté cerca De un punto fijo Y se quede por ahí Y de repente Está en el ciclo límite Es el único tractor Que tiene Entonces tiene que disparar Y aquí hay otro ejemplo Del mismo tipo De bifurcación Pero en este caso Se llama El círculo invariante Porque hay trayectorias Que van de cerca Que parten de cerca De un punto fijo Convergan hacia el otro Pero cuando se juntan Los dos puntos fijos Se aniquilan Y se quedan Nada más En el ciclo límite Entonces hay Una trayectoria Heteroclínica Comunica puntos fijos Distintos Y después de la bifurcación Es una trayectoria O como un clínica Entonces Para cerrar Esto es un ejemplo De lo mismo Pero con Hoff Esto lo pueden ver En libros de texto Y yo les quiero enseñar Un ejemplo De como las asociaciones De bifurcaciones Cambian Como para dar Una introducción A la práctica de Erin Estos Son registros Experimentales De Células en el corazón Que viven en un lugar Que se llama No sino atrae Y la idea Es la siguiente Ustedes tienen En el corazón Voy a hacer un esquema ¿Qué es eso? Solo un esquema Ahí está el corazón Este es el atrio derecho Este es el atrio izquierdo Obviamente Viste la frente Este es el ventrículo derecho Y el ventrículo izquierdo Hay una región Pequeña En el atrio derecho Que tiene Un montón de células Células que son especiales Por varias razones Esta región Se llama Nodo Sinotriarge La cosa funciona así Aquí hay un montón De células Que tienen potenciales De acción Enanos Lentos Este Casi como Ondas sinoidales En algunos casos Estos de hecho Están muy bonitos Pero miren En comparación De los potenciales De acción Que ocurren En otros lugares Del corazón Que son rápidos Que son súper Violentos En cuanto a su tasa De cambio Etcétera Etcétera Lo menciono Porque resulta Que el corazón Es un sistema Fuertemente acoplado Cada quien Cada célula En el corazón Está conectada Fuertemente Con sus vecinos Son como Ocho vecinos Por célula Más o menos Entonces Resulta que Si uno inicia En un corazón Si uno saca Un corazón De algún vertebrado ¿No? Excel Alasteca ¿No? Todos los mismos Te siguen sacando La voz Si uno mete Un electrodo Y inserta Coherente aquí Se propagan Los pulsos Por todos lados ¿No? Se propagan De una manera Ordenada Porque resulta Que el sistema De conducción Y el sistema De conducción Va así Y entonces Resulta que Si uno inicia Los pulsos aquí Los pulsos primero Se propagan En el atrio Se propagan Hacia el otro atrio Y después Se propagan Hacia abajo De una manera Que hace que Primero se contraigan Los ventrículos Entonces la sangre Sale como Por atrás Así Entonces esto Es ordenado Primero aquí Después acá Y además acá Depende de dónde ¿No? Todo eso Está garantizado Por el acoplamiento Fuerte entre los vecinos Y lo que pasa Es que los vecinos Están conectados Como en la caja De toques Yo produzco Un potencial de reacción Entonces mi vecino Produce otro potencial de reacción ¿Estamos? Bueno pues Resulta que Como es fuertemente Acoplado El sistema Si uno se fija En los potenciales De acción Del ventrículo Son Mucho más rápidos Mucho más violentos Y eso quiere decir Que las deflexiones Son mucho más Fuertes Lo cual quiere decir Que fluyen más Esos vecinos Vamos a suponer Que se ven así Y en cambio En el modo sinotrial Se ven así Como Y luego Notan que es mucho Más lento el ritmo Es un sistema Fuertemente acoplado ¿Se acuerda? Es una clase física Si Ah y además Tus pulsos Se producen De manera espontánea Entonces ¿Qué debería Denominar? ¿El ritmo Del arriba O el ritmo Del de abajo? Fuertemente acoplado El de arriba ¿Ok? El ritmo De hecho Si uno hace Un sistema de ecuaciones Con esos dos El ritmo de arriba Es el que domina Entonces Habrías que preguntar ¿Y cómo entonces Es que el ritmo Del de abajo Es el que domina? Porque les acabo de decir Que estas son las regiones Donde se produce La generación De potenciales de acción Bueno pues Es un área de debate Si le dicen Es un fisiólogo Se va a enojar Pero no va a tener Una respuesta buena Entonces lo que nosotros Hicimos fue Agarrar un sistema de ecuaciones Acoplarlo Ver que fue lo que pasó Y nos fijamos En que los canales De la membrana Tenían que estar En distintas proporciones ¿No? Hay notas De que tantas cucharadas De canales de calcio No se que tantas cucharadas De canales de sodio Y lo que hicimos Fue dar un primer paso En explicar esto Entonces lo que hicimos Fue primero Dar una explicación De cómo es que Los canales Cambian en su población Para los distintos Tipos de células Dentro Del ozinoatrial Y después Dentro del corazón Entonces Para finalizar Les enseño Cómo salió eso Les voy a enseñar Dos simulaciones Y Erin la semana que trae Les voy a enseñar El análisis geométrico Con las Bivurgaciones Y con Todo el rollo Que tiene que ver Ya con La geometría Del sistema O sea Aquí hay dos simulaciones Es el mismo modelo Es decir La misma F ¿Ok? Lo único que cambió A Y es más El modelo se puede escribir De tal manera Que Si P Fuera nada más Un parámetro Un vector de parámetros En R2 Por ahorita Uno de esos parámetros No cambia Nada más Cambia el segundo Son como 15 parámetros En general Pero la idea Es que uno de esos Uno de esos parámetros Que puede ser un vector No cambia Y el otro sí Y con eso Producimos Producimos potenciales de acción Que de hecho Se parecen a los de los registros ¿A los de abajo son mediciones? Los de abajo No Estos no son Este Esto es simulación Para lo que no podíamos Era poner las mediciones Encima Por el que Pero O sea Créanme Si les digo Que Las tasas de cambio Las medidas Biofísicas De capacitancia Y un montón de cosas Son las medidas Entonces lo que hicimos Con los modelos Fue Analizar Como esa familia De sistemas dinámicos Que se puede uno producir Cuando uno cambia la P Con la misma forma funcional Puede producir Los distintos potenciales De acción Que uno ve en el corazón Y luego explicar Que además Uno de esos parámetros Tenía que ver Con cuántas cucharadas De sodio Contra cuántas cucharadas De calcio Etcétera Y eso es muy coloquial Lo que estoy diciendo Es que Los canales La población de canales En la membrana La podemos explicar Con el modelo Entonces aquí La idea grande Es que Estos modelos Que en un principio Son sistemas de ecuaciones Son modelos deterministas Son basados En derivaciones Biofísicas De hecho Están Son capaces O bueno Uno puede Uno puede ligar Fenómenos Que tienen que ver Con la expresión genética Porque Esos canales Dependen De la expresión genética Todos esos canales Son proteínas Y las proteínas Dependen De un patrón De expresión genética Entonces Si uno Puede argumentar Como en este caso Que uno puede decir Exactamente cuántos canales O más o menos Cuántos canales Tiene que haber De tal O de cual Para producir Cierto tipo De actividad Electrofisiológica Uno lo que está diciendo Es que de hecho Tiene una mano En cuanto a Cuáles son los patrones De expresión genética Que dan lugar A los potenciales En el átomo Versus en el ventrículo Versus en no sé qué ¿Estamos? Entonces Esa es una idea Que le pega un poquito A lo de los sistemas complejos Que les estaba contando Hace rato No es nada más Que las ecuaciones Sean derivadas De un punto de vista Físico Que puede uno Analizarlas geométricamente Sino además El asunto Es que ahora Puede uno brincar A un nivel De organización Más grande Y tratar de decir Qué es lo que pasó ¿No? Explicar Porque todo el mundo sabe En fisiología En la primera clase De cardiofisiología Uno va a ver Esos potenciales de acción Pero por qué Esos potenciales de acción Ocurren de esa manera Ya no es Algo que sea Tan fácil de explicar ¿No? Es más Un fisiólogo Es decir Sí, pues Debe de haber Dicenales ¿Pero cómo? ¿No? Hay más de sodio Hay más de potasio ¿En qué proporciones? ¿No? La respuesta parece ser Que en realidad Las proporciones No cambian En este caso Nada más cambia El tamaño de las células De todas las otras cosas Erin les va a enseñar La semana que entra Un ejemplo parecidísimo Con neuronas Motoras En este caso Son unas neuronas Chidísimas Que viven en moscas El tamaño de las células Entonces tienen que tener Una actividad súper precisa Porque si no Se cae el animal Son parte integral Del comportamiento Del animal Pues resulta Que si uno registra La misma neurona Que en los óviles Se puede registrar El mismo tipo de neuronas La misma En el mismo lugar Del animal Uno puede ver Que una neurona Se ve más como Lo que estaba Viviendo hace rato Más cerca de Sillas nodo Y otra se ve más Como cerca de Hobbes ¿No? En sus transiciones Y eso no tiene sentido Porque los cambios Cualitativos de ese tipo No deberían existir En un sistema tan preciso 200 saltitos Por segundo No es ninguna ronda ¿No? Entonces Cuando salen Las rificaciones Que se ven Como No me acuerdo Cuáles Las de Silla No Los datos La gente que hace Los experimentos Es en datos Estos no son ¿No? Había algún problema Con la solución O los electrodos O lo que sea Y resulta que no Uno nace En el análisis geométrico Y uno saca Una conclusión parecida A esta Depende de las combinaciones De canales Uno puede tener De hecho Los distintos tipos De actividad Y entonces Lo que está pasando Es que el sistema De alguna manera El sistema Entendido como Todas las neuronas Están alrededor De todos los músculos Y toda la retroalimentación Que viene de los músculos Etcétera Tiene que estar haciendo algo De tal forma Que el animal De todas maneras Vuela De todas las funciones No se cae Aunque ML5 La neurona Que está detrás de eso Si pueda tener Patrones de actividad Que sean consecuentes Con transiciones Si ya no hubo Transiciones Que no son necesariamente Las mismas Una que suena Con frecuencia La otra no No es suficiente Entonces Estamos hablando De psicométric Que es el sistema Que es el sistema Que es el sistema Entonces ¿Cómo se podría hacer ¿Cómo se podría hacer algo De caracterizar Tus desórdenes O enfermedades A través de propiedades Novales Este estilo? Si hay gente Tratando de hacer eso Depende de la enfermedad Hay algunos Por ejemplo En el corazón Con estos modelos Que estamos utilizando Como la Comerciales Que como las expresiones Para las distintas corrientes De hecho Dependen de la biofísica Del canal específico Pues entonces Uno puede preguntar ¿Qué pasa si yo tengo Un canal Y después lo echo a perder De una manera Que yo sé Que ya está caracterizada Experimentalmente Entonces Se llaman Channelopatías O canalopatías O algo por el estilo Entonces Hay gente Que está estudiando Canalopatías Con modelos de estos En epilepsia Hay un montón de trabajo Relacionado A los canales de potasio Para Cosas como Depresión Al sky Mers Y ondas Por el estilo Que son más Como desórdenes Que además Involucran a todo El animal Literalmente O al menos Todos los sistemas nervios Que conducen En pensamientos Y esas cosas Para eso es mucho más difícil Porque hay algunos fenómenos Que son como Como fáciles Sabes que Descompusiste algunos canales Ya no funciona bien La exactibilidad Del sistema Y ya está Y en otros Es más complicado Entonces Sí pero no Pero hay cosas Que se pueden hacer Por ejemplo Para diabetes Es un El problema Que les platiqué Del hipotálamo Y el Pácreas Una parte De ese proyecto Que tiene que ver Con la Con la La falta De expresión De algunos canales De potasio En el páncreas Por ejemplo Se podría pensar En diseñar terapias Por ahí Por ahí va la gente El corazón Al menos Hay cosas Super chidas Por ejemplo Si te da un infarto Es más Esas son informaciones En general Si alguien te da un infarto Aquí Casi Casi seguramente Va a tener que ver Con algo en el ventrículo Aunque podría ser Otra parte Entonces Si ustedes llegan al hospital Entre los primeros 30 minutos Lo que pasó En ese tiempo En el que llegaron al hospital Y ya los atendieron Es que dejó de haber El oxígeno Que normalmente hay Para células En el corazón En particular En algún lugar En el ventrículo Entonces Lo que antes Hacía la gente Era reperfusionar Eso quiere decir Volver a poner oxígeno Ahí Si las células No tienen oxígeno Pues metes oxígeno Bueno pues resulta Que eso es malo Por una serie de razones Que no vimos hoy Hay otras proteínas Que están involucradas En transportar iones Que dejan de funcionar Cuando no hay oxígeno Entonces Si uno mete oxígeno De nuevo Ahora hay una Cadena compensatoria Y uno de los estudios Que de alguna manera Está sugiriendo Conceptualmente Que resolvió el problema Fue que Alguien se fijó En que En que Perfusionar Tendría que venir Con De hecho Como a contar Digamoslo así Bajar el nivel De actividad De algunas De esas proteínas Entonces La reperfusión Ahora se da Con Glicosis Cardiacos Son una Clase de fármacos Que bajan La actividad De algunas De las proteínas Que están involucradas En su foto Y eso sería El modelaje Eso es literalmente Fuera del modelaje Hay un montón De cosas En fisiología Pero hay un montón De cosas Que hacer Para ahí Hay que tener La doble En total Las ecuaciones Que tú Tienes aquí Son dos En este caso Para el ejemplo Ah bueno Y aquí sí También Sí El número De ecuaciones Que utilizas Es por tradición O es Este No sé Un análisis De la serie De tiempo O por qué dos Y no De hecho Esta es una parte Que no les dije Adrede Pero que Me da mucho gusto Que preguntes Cuando yo empecé A estudiar esto De hecho No sé si vieron Había por ahí Un sistema Cuando empezaron Las transparencias Que tenían Un montón De ecuaciones Si no la vieron Les digo Hay por ahí Unas transparencias Que tenían Un montón De ecuaciones Y entonces Cuando yo empecé A estudiar esto De hecho Yo empecé A estudiar En el corazón No eran Neonados Es como Donde hay Un montón De literatura Ya En la geometría Se estudió Mucho mejor En el corazón Y una de las Que me molestaba Era que los sistemas Tenían Miles de ecuaciones No miles Pero que tenían El más chiquito Que me encontré Era de 14 Y uno Podría Conjecturar De hecho Puede conjecturar Que si Que si tienes Un potencial Que se ve así Hay dos escalas De tiempo Y no más Hay un argumento Geométrico Para decir Que hay dos escalas De tiempo Ahí Y no más Y lo demás Quiere decir Que si tú Pones un sistema De 14 ecuaciones Pues dos De esas variables Van a tener Escalas de tiempo Que son como Un orden de magnitud En cuanto a La diferencia Y las demás Son redundantes Hay por ahí Un artículo En el que Agarramos un sistema De esos Con datos Experimentales Y no sé qué Y dijimos A ver La conjetura Es que la Exatibilidad En sistemas Como estos Depende de una corriente Que hace Para arriba El potencial Y otra corriente Que hace para abajo El potencial Es un requisito De minimalidad Piénsalo como Tienes una discoteca Tienes dos puertas La de atrás Y la de adelante Y pones Un portero adelante Un gorila adelante Y otro gorila atrás Entonces uno de los dos Se quiere ir al baño Pues ya no tienes control En una de las puertas Pero si tienes más De uno Pues ya uno puede ir al baño Y de todas maneras Ahí La redundancia Desde un punto de vista Neológico Es importante Y eso es la parte Que justifica Las ecuaciones Y la presencia De otros canales Porque hay un montón De canales Pero desde un punto De vista De la excitabilidad Per se La conjetura era Pues debe de haber dos Que son los buenos Son los que son necesarios Y suficientes Para producir el fenomeno Y los demás Son redundantes Y parece que ese es el caso En los últimos 3 o 4 años Había un montón de estudios Genéticos En los que la gente Demuestra que Que los patrones De expresión Para los canales Hace cuenta 20 canales Ahí está la lista Y luego dices De esos canales ¿Cuáles tienen la influencia Más grande En el sistema? Si tú vas quitando Cada uno de esos ¿Cómo se ve el sistema? Y resulta que Siempre hay dos o tres Que son los que hacen Que el sistema De plano no funcione Y los demás Modifican el sistema Le cambian cosas Pero decirle Siempre se trata Más o menos Con el sistema Sí Y sobre todo Porque pensaba En que Bueno Recuerdo por ejemplo Las ecuaciones De dicho Que esas Pues no tienen Comportamiento A veces Periódico Como tal Sino exhiben Trenes Pero en términos De caos Más dimensiones Supongo En tres O sea Son tres ecuaciones Sí Entonces Por eso Me preguntaba yo Si bueno Si dos Eran las suficientes O a lo mejor La respuesta es Para ver excitabilidad Que es Este rollo de Separación Escalas de tiempo Por lo menos dos Dos Si quieres ver Ráfagas Como las Que estaban por ahí Que de hecho Son más o menos Las que estás hablando Tres Es requisito mínimo Y de hecho Hace poquito Una amiga nuestra Creo que ya se fue A Gitar Hasta fue De Georgia A otro lugar Pero se perdió Pues Pero ella Demostró El dogma era Que para ver Las ráfagas Se requería Por ejemplo Una escala de tiempo Rápida Una variable rápida Que parece el B Y dos variables lentas En comparación Con la otra Y hace poquito Esta chava Demostró que no Que si tú quieres Ráfagas Tú puedes Producir ráfagas También con dos variables rápidas Y una lenta Hay problemas De hecho De matemáticas De geometría Que tienen que ver Con este tipo De enunciadas Si necesito dos variables rápidas Y una lenta Para producir ráfagas O nada más dos lentas O cosas así Entonces la respuesta es Bueno Para estribilidad dos Ráfagas tres Este Si quieres ver rollos Como de adaptación Que hay cosas Que tienen que ver con Ya disparaste Tres potenciales de acción Y ahora no vas a volver A disparar más ¿No? A veces cuatro Dependiendo de la complicación Del sistema Necesitas un poco más Pero pareciera ser Que cuatro o cinco Le va pegando al límite De la descripción biofísica De cómo pasa Y que además La puedes justificar Por lo de la genética Si se puede Bueno yo también Bueno En la parte de simulaciones O algunas cosas Que hemos platicado Es que Si tú inyectas corriente Puedes inyectar Positiva o negativa ¿No? Sí Y en la parte de corriente Negativa Puede ser que haya Aunque sea negativa Haya excitación ¿No? O al revés Aunque sea positiva Haya inhibición Y no me acuerdo Si no rompeía O lo que Pero La parte de corriente negativa Un estímulo Un estímulo biológico ¿A qué estímulo biológico Podría Conferirse? Otra complicación De la que no les dije Pero que está En el sistema ¿No? Neurona uno Neurona dos Hay por lo menos Por lo menos De cuatro sopas Para las conexiones Suponiendo que están conectadas Excitación Y eso quiere decir Que la actividad De esta neurona De alguna forma Contribuye A que esta neurona Produzca potenciales de acción ¿No? Entonces es algo así Como correlación positiva ¿No? Si la neurona uno Produce potenciales de acción La neurona dos Tiene una mayor probabilidad De producir potenciales de acción ¿No? Pero Pero la razón Es que Es que La membrana De la neurona dos Cada vez que la neurona uno Dispara Si la neurona uno dispara La neurona dos Tiene un incremento Pequeñito ¿No? Y cuando son Cientos de neuronas Las que le hablan a esta Pues todos esos incrementos Se suman Y hay potenciales de acción Eso se llama excitación Y es positivo Pero también No hay inhibición Entonces En ese caso Un potencial de acción En la neurona uno Cambiaría La corriente El Perdón El potencial De la neurona dos Hacia abajo Y eso se hace Con La transmisión De esa misma Que se llama GABA Por ejemplo Que es el Típico Pero hay varios Pero es por el tipo De conexión Esa es el tipo De conexión Y Hay otros Esa es como la versión Light del sistema Es esa Entonces por lo menos Las redes De las que estábamos Hablando al principio Se pueden pensar Como gráficas Bidireccionales Donde no todos los nodos Están conectados De manera bidireccional Además O sea solo algunos Y además Y además Las conexiones Son como de dos Tipos Excitación Y inhibición Y todavía se complica Más el sistema Pero hasta ahí Lo podemos dejar Y es que también Entonces el número De variables También se puede referir A la parte de excitación E inhibición Que sean dos Bueno Cuando hablamos De conexiones De hecho ya no puede ser Bueno si hay Piensas en el sistema Como que Neurona Nada más Dos variables Los términos De acoplamiento Pueden ser Una o más variables Y si además Hay cosas Estocásticas Que no están Dentro de esas Dos partes Del lado derecho De la ecuación Pues entonces Habría más Estoy hablando Como de redes Pero ahorita Que pusiste Este dibujo Me vincol A verdad Tú dices Que Bueno Que gustaría Entender bien Qué pasa Cuando tienes Redes De neuronas Y no sé Pienso Quizás En tejido Cerebral No sé Del orden De cuántas Sean las neuronas Cuántas neuronas Pero Me imagino Que a lo mejor Pueden ser las suficientes Como para suponer Que es un continuo Hay gente Que lo ha pensado Así Pero el problema Es que depende Por ejemplo A ver en dónde En el hipocampo Nada más En el hipocampo Hay A grosso modo Tres regiones Que son como Fáciles De distinguir Desde un punto de vista De la naturaleza Y además Funcionan La primera región Por ejemplo Tiene conexiones Que les dicen Esparcidas ¿Cómo se dice Esparcidas? Esparcidas ¿No? O largas Ranas Ranas Que si tú haces Una matriz En la que pones Los renglones Y las columnas Son las etiquetas De las neuronas Y pones ahí Números que sean Cero O distinto de cero Para las conexiones Positivos o negativos Que hay un montón De ceros Si es coloquial Entonces En la primera región Hay casi todo Ceros En esa matriz De conexiones Si te fijas En la siguiente región Entonces ahí No puedes hacer Algo así Aunque hay gente Que ha argumentado Que si tú Tuvieras El patrón De conexiones Podrías argumentar Que hay trayectorias Dadas las conexiones Pero el problema Es que eso asume Que cada vez Que tú tienes Un potencial de acción Si yo estoy conectado Contigo Entonces yo lo tengo Y eso Si no funciona Con los neuronas Necesitas muchas neuronas Conectadas a una Para que producen Un potencial de acción La segunda región Si es como la que Estás diciendo De hecho Tiene así como Un gradiente Que se ve anatómicamente En el cual Tú puedes ver Como hay un montón De acciones que salen Y las acciones van Y se ramifican Y se van mapeando Y hay una topografía Así En las conexiones De la retina Hacia afuera Y la tercera región Es como las dos Entonces la región Depende El tejido En el corazón La gente ha hecho eso Porque el sistema Está fuertemente Acoplado Y El problema Es que ha habido Un montón de estudios En los cuales Por ejemplo Hay predicciones Sobre Vórtices Se llaman Vórtices Vértices Vórtices Son como Ramolinos Pero de corriente Pero los vórtices No se pueden ver Experimentalmente De hecho Todavía no hay Bonito Que muestre Un vórtice En condiciones Fosilógicas Entonces ahí Hay un problema Que tiene que ver Con que La transición A su Conquedad Que tiene su Continuidad En el sistema Puede darte Cosas Que no existen Atractores Ya cuando se pasa A la parte No autónoma Resulta que salen Cosas Que requieren Álgebra O sea Y ahí viene Otra vez La convergencia De muchas cosas Incluso en las mismas Matemáticas Porque la idea De lo no autónoma Es Bueno Cómo es que Se está moviendo El tiempo Y la cosa No es solamente Ponerle T punto Igual a constante O T punto Igual a cero Para que se modifique Sino dar una función Y no solo una función Sino una función Y un espacio Que además Ahí mencionaban Unas cosas de Cociclos Que él estuvo Buscando a alguien De álgebra Para preguntarle Y también En las mismas Matemáticas El concepto de Cociclos Se interpreta De forma diferente O sea De la parte Para los Los que hacen Gráficas Puede ser una cosa Para los que hacen Álgebra Es otra cosa Y ya interpretar Ese término Ese concepto En la parte De sistemas dinámicos Pues es en lo que Me topé Y quería hacer Este anuncio Este comercial Porque pues O sea Dentro de las mismas Mate Y con un problema Que cuando tú me mencionaste Bueno ¿Qué pasa Cuando ponemos No autónomo? Ah pues Sí, ¿no? Porque pues En la licenciatura O en los cursos Vemos las cosas así De pues asumamos Por simplicidad O cosas así ¿No? Pero bueno O sea La idea es que Las mismas Mate También se comunican ¿Verdad? Y bueno No es eso Eso lleva a otro Comercial Tal vez No es comercial Pero es un comentario Como Andal Uno de los estigmas Que hay Sobre las matemáticas Aplicadas En general Es el Que Para muchos problemas Que son de matemáticas Aplicadas En realidad Se utilizó Un nivel de Complejidad De las matemáticas Pues minimal Comparado con Lo que hay Existente De teoría En esa área Que No creo Lo que se hizo Pero no siempre Es el caso A veces Al menos En lo que Respecto a sistemas Biológicos Tengo la impresión De que Muchas de las soluciones Que de alguna manera Le dan Más realismo A los sistemas O más realismo A las explicaciones Por ejemplo Tal vez No se van A A más Profundidad Dentro de un área Del conocimiento En matemáticas Es específico No es que Haya de repente Una nueva teoría Topológica De algo Sino más bien Que hay como Desarrollo clásico En topología Desarrollo clásico En geometría Desarrollo clásico En cronálgica Y ya hay Cosas avanzadas En cada una De esas áreas Con las que Ustedes escojan Y ahora Lo que se necesita Es una combinación Que cuando la combinación Sale Hay problemas No triviales Que pueden o no ser No pueden o no Evolucrar Conocimiento De una profundidad Comparable A la profundidad Que tiene El experto mundial En Digamos Teoría de anillos ¿No? Pero que O teoría de números ¿No? Uno de los de la Que no se Aquí en México ¿No? Pero que si involucra Un planteamiento No trivial Que requiere De ingenuidad Pero al mismo tiempo De genialidad En cuanto a Cómo se plantean Las soluciones Y nada más El planteamiento De los problemas Por sí mismos Es complicado Ya no digan Las demostraciones Y ahí es donde Se necesita Un montón de trabajo De que de hecho Esas combinaciones Son las que No le dan Personalidad A las explicaciones En unas Unicolores De lo que se Que no es Supongo que En física Y química Y en muchas Otras áreas Es igual Ahora Este Eso es como para decir Bueno Hay una opción También En términos De Si una parte Atractiva Para ustedes ¿No? Para hacer De hacer matemáticas Es de alguna manera La parte que tiene que ver Con la generalización La Escribir un teorema Un enunciado Y después Probarlo ¿No? Probar cosas Es no dar evidencia De ¿No? Que eso es un problema O puede ser un problema Este Pues ahí hay Ahí hay una beta De problemas ¿No? En fisiología en particular Hay una beta de problemas Pero No sé si alguien va a tener tiempo De hablarles de esto Pero en Virología Por ejemplo Hay una beta de problemas Súper 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 Bonitos Que tienen En la genética Porque Los virus Son Estas Puedes Enmétricas Bellísimas Tienen Estituaciones Bellísimas Y Entonces Y no hay teoría O hay muy poca Hay muy poca gente Y falta De hecho Mariel ¿Qué me parece Mariel? Mariel Ella estuvo aquí En el momento ¿No? Mariel ¿Cómo se llama? Qué vergüenza Que no se acuerda Pero Mariel Trabaja Es contemporánea De nosotros Entonces Es una Tata Yo ¿Está en San Francisco? ¿Está en San Francisco? ¿Está en San Francisco? ¿No sé San Francisco? De hecho Le dieron un premio Exacto De topología En N.A. Que viene En N.A. ¿No? Sí Y es este Sí La National Science Fundation ¿No? Como Es una Y es una cosa Porque La mayoría De las aplicaciones En biología De las matemáticas En biología Casi siempre De alguna forma Involucran en ecuaciones ¿No? Pero eso no es lo único Que hay por ahí Entonces Como fuente De inspiración Si en algún momento Sienten que Están muy clavados En el álgebra No tienen En el malo Buscarle Y después regresar De hecho Es más Lo pueden utilizar Como pretexto Hay Hay un montón De matemáticas Que han salido De las negociencias Que tienen que ver Con teoría De sistemas Que son motivadas En problemas Que tienen que ver Y ya ahorita Son matemáticas Es más Eso fue como Un robo ¿No? Pero así es ¿No? Esa es otra forma De pensar ¿No? Una cosa Que no está Por demás Decir Es que Yo no mencioné Para nada Esto O creo que No lo mencioné Mucho Pero Hay una componente Implícita En todo esto Y es el cómputo ¿No? Este Para probar Teoremas Nos agarramos Ejemplitos Y después Generalizamos ¿No? Entonces Hacemos conjeturas Y después Conjeturas Seguimos Proposiciones O lo que sea Últimamente Hay muchos Ramas De la ciencia Y en las matemáticas En donde las conjeturas En realidad Salen de simulación Computacional ¿No? Las simulaciones Con computadoras Son Fuentes De nutrición Ese es el poder De las computadoras Y esa también Es la limitación ¿No? Es hasta ahí Entonces También Si escuchan Que alguien Sataniza En el rollo De la simulación Bueno Depende ¿No? O sea Hay un montón De geometría Que de hecho Se ha demostrado Que es la simulación Gracias por venir Te voy a venir Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.